El nombre de Jehová El nombre de Jehová El nombre de Jehová El nombre de Jehová Si tú ya conoces esta información Y ya sabes acerca de esto Déjanos un like y comparte este video Para que alcance a otras personas que aún no lo saben Y salgan de la ignorancia Así como tú y yo en algún momento éramos ignorantes Y gracias al Eterno ahora ya salimos de esa ignorancia Este video no es para abrir debate Acerca de cuál es la pronunciación correcta Del nombre del Eterno Sino para dejar claro a través del idioma hebreo Que el nombre Jehová Ortográficamente y gramaticalmente no es correcto Lo vamos a demostrar a través del idioma hebreo Y vamos a ver probablemente Quién fue el que a lo largo de la historia Transliteró de manera errónea Este nombre y lo puso como Jehová El nombre sagrado del Eterno Toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial Y para Cordero Comencemos Las cuatro letras que ves en pantalla Es el nombre personal del Dios de Israel Pero sus vocales originales no se han preservado Así que nadie sabe exactamente cómo era pronunciado Según la tradición hebrea Y para no incumplir el tercer mandamiento Que prohíbe mencionar el nombre de Dios en vano Se lee este nombre como Adonai Cuya escritura en hebreo es la que ves aquí en pantalla Que en español se traduce como Señor Las vocales de Adonai Se agregaron a las cuatro letras del nombre sagrado De nuestro Padre Celestial Para recordar a los lectores Que este nombre se debe de pronunciar Adonai Es decir, este nombre cuando el lector lo viera Debía de pronunciar Adonai Y no el nombre En las traducciones al español castellano se utiliza Señor En otras aparece como el Eterno Y o Jehová Que es lo que a continuación vamos a ver Por qué aparece así Para entender esta tradición y este tema Debemos de saber qué es Kerib y Ketib Kerib, que significa lo que se lee Y Ketib, que significa lo que está escrito Es un sistema de marcar diferencias Entre el texto consonático de la Biblia hebrea Y lo que según la tradición de los escribas se lee Así, sabiendo esta tradición Cuando alguien miraba las cuatro letras del nombre sagrado del Eterno Acompañadas de las vocales de Adonai Sabía que, aunque se escribe de esta manera Debía de leer Adonai Y no Jehová Esta palabra acompañada de estas vocales de los puntos diacríticos Es la combinación del tetragramatón El nombre sagrado de nuestro Padre Celestial Más las vocales del nombre Adonai Que en español significa Señor Adonai tiene las siguientes vocales Una Hataf Patach, una Jolén y una Kamatz La Hataf Patach de Adonai Pasó al tetragrama como una Sheva La Jolén de Adonai Pasó al tetragrama como Jolén Y la Kamatz que está en Adonai Se mantuvo igual en el nombre sagrado Y así se forma esta expresión Que si se leiese diría Jehová Pero según la tradición Esto no se debe de leer como está escrito Sino como lo dice la tradición Se lee Adonai y no se lee Jehová Examinemos un verso de la escritura Dice la escritura en Éxodo Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy y me envío a vosotros Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Con él se me recordará Por todos los siglos Éxodo 3 del 14 al 15 Este versículo fue extraído De la versión Reina Valera 1960 Donde aparece Jehová Una mala traducción Del nombre de nuestro Padre Celestial Y por desconocimiento De la regla de Ketikkerib Y de la tradición Hebrea Examinemos este versículo En cuestión Éxodo 3 15 Que lo acabamos de leer Dice de la siguiente manera Tal cual Además dijo Dios a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová Y sigue más letras acá Esta expresión en Hebreo Se lee de la siguiente manera Y aquí podemos ver que en Hebreo Están las cuatro letras Acompañadas de las vocales de Adonai El lector aunque vea que así se escribe No debe de leerlo así Sino decir Adonai Según la tradición Hebrea Y según la regla del Ketikkerib Pero por desconocimiento de esto El traductor vino y puso Tal cual las cuatro letras Y las vocales Y al transliterarla Él escribió Jehová Que posteriormente La ye se convirtió en jota Con el tiempo Y así se escribió Así se formó el nombre Jehová Si aún con este análisis Tienes dudas De que el nombre del Eterno No es Jehová Examinemos otro versículo Vamos a ver una situación En particular en la escritura Dice la escritura Y el rey dijo al sacerdote Beatar Vete a Anatot A tus heredades Pues eres digno de muerte Pero no te mataré hoy Por cuanto has llevado El arca de Jehová El Señor Delante de David Mi padre Y además has sido afligido En todas las cosas En que fue afligido Mi padre La expresión Jehová El Señor En hebreo No está de esa manera Todo lo que está subrayado Donai Los mazoretas Le pusieron al tetragramatón Las vocales del nombre Elohim Y aquí ya no dice Jehová Sino Jehoví Jehoví Es diferente de Jehová Entonces Si Jehová Fuera una traducción Correcta ¿Por qué aquí El traductor No le puso Jehoví El Señor Sino Jehová El Señor Cuando en el texto hebreo Se ve que dice Jehoví Porque este es una Shevá Una Jolén Y este punto Debajo de la Vab Es una Jirib Aquí dice Jehoví Hubiese sido traducido Adonai Jehoví O el Señor Jehoví Aquí diría Jehoví El Señor Pero no fue traducido así Sino como Jehová Pero en hebreo Jehoví Es diferente de Jehová Esto te demuestra entonces Que el nombre de Jehová Fue una mala Reliteración O traducción De el nombre Del Eterno Cuando el lector Miraba esta palabra Sabía que no debía De leerla Como está escrito Sino Leerla Como dice La tradición Aquí Vemos la combinación Del tetragramatón Más las vocales De un nombre Que vamos a ver Esta es la combinación Del tetragramatón Más las vocales De el nombre Elohim De la palabra Elohim Que es una Hatafsegol Una Jolem Y una Jirit Jot Esta Hatafsegol Que está debajo De la Aleph En el tetragramatón Pasó a ser una Sheva Esta Jolem Se mantuvo Después de la Hei Y esta Jirit Se convirtió En una Jirit Debajo de la Bab Así La combinación Del tetragramatón Más las vocales De Elohim Da como resultado Esta palabra Que según la tradición No se debe de leer Como está escrito Sino como dice la tradición Y las vocales Indican que se debe leer Elohim Este fenómeno Se daba Cuando aparecía Adonai Seguido de las cuatro letras Del Eterno Isaías 54 Dice Jehová el Señor Me dio lengua De sabios Para saber hablar Palabras al cansado Despertará Mañana Tras mañana Despertará Mi oído Para que oiga Como los sabios En esta expresión En este versículo Tenemos la expresión Jehová el Señor Que no debió Ser traducido así Porque en hebreo Tenemos esa particularidad Como veremos En hebreo dice Adonai Elohim Adonai Elohim Que al español Debió haber sido Haber sido traducido Como el Señor Dios Y no Jehová el Señor Si hubiera querido Traducir literalmente Esto Aquí hubiera dicho Esta expresión Se hubiera traducido Al español Como el Señor Jehoví Y no fue traducido El Señor Jehoví Sino El Señor Jehová Aquí podemos Demostrar entonces Que Jehová No es una traducción Correcta Puesto que también Hubiera existido Jehoví Cosa que no vemos En el texto en español Bien Como hemos visto El nombre Jehová Se originó Por la transliteración De las vocales De Adonai Puestas en las cuatro letras Del nombre sagrado Del eterno Pero esto era Una tradición Para que cuando el lector Posicionara su vista En el nombre Con esas vocales No pronunciara Directamente Todo Como cual Tal cual estaba escrito Sino Como la tradición Lo dice Que se debe de leer Dicha tradición Lastimosamente Era para ocultar El nombre del eterno Porque creían Que así Se evitaba Incumplir el tercer mandamiento Pero el hecho De que lo hayan querido Ocultar el nombre No significa entonces Que ese nombre Tal cual Con las cuatro letras Con las vocales De Adonai Esa es la correcta traducción No es esa No es esa la correcta traducción Puesto que ya vimos Que también se colocaron En el tetragramatón Las cuatro letras Las vocales Del nombre Elohim Entonces también Hubiera sido Correcto traducir Como el nombre del eterno Como Jehoví Cosa que no vemos A lo largo de las biblias En español Ni en la reina valera Entonces esto deja claro Que el nombre Jehová Fue una mala Transliteración Por el desconocimiento De esta regla De pronunciación De esta regla Masoretica Por ejemplo En Ezequiel 37.5 La escritura dice Así ha dicho Jehová el Señor A estos huesos Ese verso está tal cual En la reina valera Jehová el Señor Pero en hebreo dice Koamar Adonai Elohim ¿Por qué dije Elohim? Porque estoy viendo En la pantalla El tetragramatón Con las vocales Del nombre De la palabra Elohim Y eso me indica a mí Que no debo de decir Jehoví Sino Elohim Puesto que antes de ello Está la palabra Adonai Y no voy a decir El Señor El Señor Sino El Señor Elohim O en español Sería el Señor Dios Así lo ves En algunas Biblias Que no son la reina valera Entonces en la escritura El verso 37.5 Dice que él diría Así ha dicho El Señor Dios O en hebreo Koamar Adonai Elohim Aunque estén Las cuatro letras Del nombre sagrado Con las vocales Del Elohim No voy a leer Jehoví Entonces Vemos que fue Una mala traducción Pero tú dirás Y entonces ¿Cómo es que se pronuncia El nombre del eterno O de nuestro Padre celestial? Bueno Los académicos Debaten acerca de esto Algunos dicen Que el nombre Modernamente hablando Es Yahweh Otros Yahweh Otros Erróneamente Siguen diciéndole Jehová Aún viendo la evidencia En el texto hebreo Y que gramaticalmente No es correcto Puesto que se sabe Que era una tradición Bueno Bueno en dichos casos Nosotros no estamos Debatiendo en este En este video Acerca de la pronunciación Del nombre del eterno Pero si la pronunciación Más cercana Es Yahweh Como nosotros Lo hemos aceptado O Yahweh Si quieres decirle así Pero Jehová Es una mala Transliteración Del nombre del eterno Y esto lo originó Un frailer Un fraile católico De nombre Pietro Galatinus Como veremos a continuación Su historia Y como fue Que originó este error Y vamos a ver Algunos versículos De como la escritura Nos dice Que nuestro Padre Celestial Quiere que su nombre Se sepa en toda la tierra Y su nombre es Yud Hei Bab Hei El eterno El señor de las huestes celestiales De los ejércitos A él sea toda la gloria La honra y el honor Continuemos viendo Lo que dice la escritura Pietro Colona Galatino Es conocido como Petrus Galatinus Que fue un fraile menor Filósofo Y teólogo orientalista Nacido en Galatia En Apulia Murió en Roma Poco después de 1539 Algunos dicen que murió en 1540 Recibió los hábitos De su religión católica En 1480 Estudió idiomas orientales En Roma Y fue nombrado lector En el convento de Aracoelí Tenía supuestamente Un completo conocimiento Del griego El arameo Y el hebreo Este fraile Compuso una obra llamada Arcanis Catolicae Veritatis En la que Se expone la forma Greco-latina Del nombre del Eterno Colocada con el propósito De darle un ajuste De pronunciación Por el teólogo En cuestión Conocido también Como Petrus Galatinus Esto ocurrió En el año 1518 Así surge el nombre Jehová Él en esta obra Petrus Galatinus Pietro Colona Galatino En esta obra Destacó lo siguiente Al leer el texto Masoretico Es decir El código De Leningrado Estas son palabras Textuales de él Estas cuatro letras Refiriéndose al nombre Del Eterno Si se leen Como están marcadas Dijo él Como usted mismo Bien sabe Forman Jehová Sin embargo Los judíos No se atrevieron A pronunciarla Como estaba escrito Palabras De Pietro Colona Galatino Él Según él Creía que los judíos No se atrevían A pronunciar El nombre El Eterno Y desconocía La regla Del que Tiquerib Y desconocía La tradición Que decía Que no se debía De leer El nombre El Eterno Porque los hermanos Judíos No creen Que es apropiado Leerlo Para no Tracredir El tercer mandamiento Pero nuestro Padre celestial Quiere que se sepa Su nombre Examinemos Algunos Versos De la escritura Éxodo 9.16 Y a la verdad Yo te he puesto Para mostrar En ti Mi poder Y para que Mi nombre Sea anunciado En toda la tierra Palabras Que Adonai Le dio a Moisés Para transmitirlas A Faraón Y aquí La escritura Nos dice Que él Nuestro padre Desea que su nombre Sea anunciado En toda la tierra Y su nombre Lo veremos En otro video Si nuestro padre Celestial Lo permite Isaías 52.6 Dice Por tanto Mi pueblo Usará mi nombre Por esta causa En aquel día Porque yo mismo Que hablo He aquí Estaré presente Sofonías 3.9 En aquel tiempo Devolveré yo A los pueblos Pureza de labios Para que todos Invoquen el nombre De Yudheibabhei Que es el nombre Sagrado A él sea la gloria Para que todos Invoquen el nombre De nuestro padre Celestial De común acuerdo Es decir De común consentimiento Y todo aquel Que invocar el nombre De Yudheibabhei De nuestro padre Celestial Será salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Yudheibabhei Y entre el remanente Al cual Él habrá llamado Joel 2.32 Si este video Te ha gustado Dale like Y compártelo En tus redes sociales Y apóyanos Suscribiéndote al canal Puesto que somos Obreros de la misión De nuestro padre Celestial Y déjanos tu opinión En la caja de comentarios Que opinan Sobre este tema Y si conoces Otro probable Originador Del nombre Jehová La gracia De nuestro padre Celestial Ese con todos Ustedes Amén